¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo uno de los mazos de histórico más históricos de Magica Arena, porque es que desde que salió la beta abierta de Magica Arena, que fue precisamente con gremios de Ravnica, este mazo se ha venido jugando y ha sido uno de los mazos dominantes, tanto de su respectivo estándar como del actual formato histórico del cual estamos hablando y es el mazo que os traigo hoy. Ya os he comentado que estamos teniendo todos los mazos tier 1 de histórico, primero de estándar, luego de histórico y luego continuaremos con alquimia, para hacer este repaso general antes justo de la salida de la próxima colección de MagiBlogTK, que sale el 27 de enero en Magica Arena, que es Kamigawa, el plano de mitología oriental, Neon Dynasty, en este caso es un poco futurista, pero bueno, sigue siendo mitología japonesa, o al menos con personajes japoneses y ambientación japonesa u oriental en general. Bueno, este mazo, yo he sido bastante detractor de él durante mucho, mucho tiempo. Lo que pasa es que es cierto también, por otro lado, que el mazo ha evolucionado bastante. En estos últimos meses han salido muchas cartas que le han hecho dar un pequeño cambio y yo creo que harás bastante más competitivo. A mí no me... es el típico mazo que por lo que sea, no se te da bien, no te gusta, te cae mal y despotricas de él, así que pido disculpas de antemano. Pero creo que ahora mismo es otra historia, ¿vale? Ahora mismo es un mazo de cementerio del cual muchas criaturas se van a aprovechar en este mazo. Vamos a hablar primero de las criaturas que yo creo que es lo más fácil. Una de las mejores, una de las mejores criaturas de la historia, de hecho, canalizadora de la ira del dragón. Por un mana rojo va a ser un 3-3-vuela. Tiene que atacar cada turno, pero tiene que escrutar uno cada vez que lances un hechizo y eso que no sea criatura, y eso es muy, muy importante para este mazo. No es un 3-3, pero lo va a ser siempre en este mazo en el segundo turno porque es un mazo de descarte. Luego, siguiente criatura importante, Doroth, la dragonada. Doroth, la mascota perfecta, ¿no? Bueno, dragonada por 2-1-1 prisa que crece cada vez que lanzas un hechizo que no sea de criatura con un contador más uno más uno. Es una criatura que está pegando en el tercer, cuarto turno, pues de 3, de 4, de 5. Y encima tiene prisa. Realmente, realmente muy buena y perfecta para esta estrategia. Un par de copias de dragonada. Luego seguimos con criaturas. El piromante experimentado. A ver, son cartas muy poderosas, como estáis viendo algunas de ellas. El piromante experimentado en un mazo de cementerio funciona muy bien. Cuando entra en juego, descartas 2 cartas, robas 2 cartas, ¿vale? Si tienes 0 cartas en mano, te descartas de 0, pero robas 2. Ese es el poder de esta carta. La idea sería jugarlo a mano vacía para robarte 2 cartas frescas, ¿no? En cualquier caso, si tenías cartas en mano y te descartas alguna carta que no sea de tierra, pues pones tokens 1 a 1, porque cada carta es carta de esa una. Y es que además, desde el cementerio, tiene también una habilidad que pagando 5 lo exilias y pones 2 tokens 1 a 1. No es muy importante esa segunda habilidad, pero nunca hay que olvidarla, ¿no? Porque también puede ser importante. Los fénix son la mejor criatura del mazo, la que da nombre al mazo y bien conocida, ¿no? Por 4 es un 3-2, vuela prisa. La idea no es jugarlo pagando su coste de mana. La idea es ponerlo gratis en juego desde el cementerio. Él y 2 o 3 más fénix arco brillantes, ¿vale? Solamente tienes que haber lanzado 3 hechizos de instantáneo o de conjuro previos, ¿vale? Entonces, por eso el mazo lleva... Ahora lo vamos a ver después. Por eso lleva tantos hechizos instantáneo o conjuro de coste 1. Bueno, el coste más barato posible para poder lanzarlos muy rápidamente y recuperar todos estos fénix del cementerio al juego. ¿Qué te los matan los fénix? Vuelven de sus denizas y vuelven al juego desde el cementerio siempre y cuando hayas jugado 3 hechizos de instantáneo o de conjuro previamente. Luego, para completar las criaturas, tenemos una copia de buey de ágonas, excepcional desde el cementerio, jugado desde la mano casi nunca tiene sentido pagar 5 por esto, pero desde el cementerio es por 2 de mana. Vas a robar 3 cartas, porque lo vas a hacer a mano vacía preferiblemente, y además va a ser un 5-3 por 2 de mana. Ahí es donde realmente triunfa, cuando está en el cementerio y le sacas ventaja de cartas, porque te quedan una o ninguna carta en mano o cosas por el estilo. Luego, el draco chisproteante, simplemente porque este bicho en partida avanzada pega 10, 15, 20, gana en un ataque la partida prácticamente y no está mal. Por 4 de mana aguanta 4, puede pegar 10, 15 fácilmente, robas carta cuando entra en juego. Realmente es una carta muy buena y que siempre se ha visto en este mazo. Al principio se jugaba en estándar con 4 copias de esto, ¿vale? Lógicamente en histórico hay criaturas mejores que esta, no es mala, llevamos una copia, pero es mejor seguramente la canalizadora de la ira del dragón o simplemente la propia dragónada que comentábamos antes. Y por último, semiliche, que está bufado en histórico, porque ya sabéis que histórico sigue las mismas reglas de buffs y nerfs que sigue alquimia, ¿no? Entonces en alquimia, por eso tiene el simbolito arriba a la izquierda de A, de la alquimia, y esta criatura pasó de ser un 4-3 a ser un 4-4. Casi irrelevante, pero es cierto que ahora sí que algunas chispas que hacen 3 daños se las salta. Ya no se muere con muchas chispas que hacen 3 daños. Por 4 es un 4-4. Pero la gracia es que este bicho, este semiliche, cuesta un azul menos por cada instantáneo conjuro que hayas lanzado previamente este turno. Casualmente este mazo lanza muchos instantáneos o conjuros muy baratos, de modo que puedes hacerme un semiliche de... por un maná, por dos manás, por cero manás, incluso podría llegar a ocurrir, ¿no? Bueno, pues siempre que ataque, puedes exiliar... Bueno, no, no puedes, es obligatoriamente. Exilias hasta una carta de instantáneo conjuro de tu cementerio y la puedes jugar, ¿vale? La copias, la puedes lanzar a esa copia, ¿no? Es decir, ventaja de cartas, además, cada vez que ataca, ¿no? Y además el semiliche lo puedes jugar desde el cementerio exiliando 4 instantáneos o conjuros del cementerio, además de pagar sus otros costes, ¿vale? Es un bicho que realmente parecía que iba a ser buenísimo en Magic, pero de momento se ha quedado un poco en un segundo plano. Desde luego, al menos, en Magic Arena. No sé si hay algún formato como Legacy o Vintage que pueda estar jugando estos semiliches mazos en los cuales es muy fácil tirarse medio mazo al cementerio de primeras y a partir de ahí jugar muchos hechizos y jugarlo prácticamente gratis y sacarle mucha ventaja, pero creo que no por lo que tengo entendido, lo poco que sea el tema. Vale, hablemos ahora de los hechizos, esos baratos que estábamos comentando, ¿no? Tenemos 4 copias de considerar, que es mucho mejor que el optar. El optar lo que hacía era adivinar uno. La carta la dejabas en la parte de abajo del mazo o en la parte de arriba. El considerar la dejas o en la parte de arriba del mazo o en el cementerio. Casi siempre vas a tirarlo al cementerio de la carta para alimentar el cementerio y que es, yo qué sé, llena en el cementerio de Fénix, llena en el cementerio de Boideágonas, Semiliches, es decir, cartas que luego vas a poder aprovechar, ¿no? También llevamos 4 copias de optar porque aunque es peor, sigue siendo una carta excepcional para este tipo de mazos, ¿no? A falta de que en histórico saquen alguna otra carta más de cementerio que el optar porque el optar es poco cementerio. El mismo va al cementerio, o sea que algo es algo. Luego tenemos 4 copias de Fuego Impío que por un mana rojo va a hacer la mayoría de las veces 6 daños, es decir, por un mana rojo vas a matar prácticamente cualquier criatura del formato. Sí, yo es que ya estáis viendo. Las cartas estas que tienen delirio, en este mazo yo considero que van a tener delirio. Y esto es un 3-3 Vuela por mana y esto es un AC6 por mana, ¿vale? Además un par de copias de jugar con fuego por la eficiencia. Se lo puedes tirar a la cara al rival y además adivinas uno. Cuenta como un hechizo para esos Fénix, para esos Semeliches, etcétera, etcétera. Riesgo de campo punzante, pues bueno, un poco más o menos lo mismo, solo que con la ventaja de que lo puedes jugar como tierra si la necesitas. Y seguramente la carta más poderosa del mazo, que no sea un Fénix, es el Saqueo Infiel. Por un solo mana robas dos, descartas dos. Te vas a descartar Fénix, te vas a descartar Boidaona, te vas a descartar cartas que quieres que vayan al cementerio, vas a alimentar ese delirio, vas a alimentar el cementerio de una forma súper, súper eficiente y que incluso además tiene retrospectiva. Seguramente sea la mejor carta del mazo, ya digo, sin tener en cuenta el propio Fénix que da nombre a la estrategia. Y una copia del farol guía de almas para... Bueno, esto es simplemente una carta que podríamos no meter en el mazo, podrías llevarla de banquillo simplemente y ya está. Pero vamos, es básicamente contra otros mazos similares, ¿no? Y si no, pues la ciclas y va al cementerio, alimenta al cementerio, es un artefacto además y es en ese sentido relevante. Un par de copias de iteración expresiva porque es demasiado buena como para no jugarla, como roba cartas. Y final de promesa, si queréis se pueden meter dos o tres copias de final de promesa. Yo lo he visto en muchas versiones llevar dos o tres copias de final de promesa porque es tremendamente buena. Por muy poco mana, por tres de mana, te permite lanzar tres hechizos. La propia final de promesa, el propio final de promesa, quería decir, perdón. Y luego además un instantáneo y un conjuro del cementerio. En cuanto a instantáneos tenemos un montones, conjuros hay menos. Con conjuros solamente tenemos el saque de infiel. Así que es una buena tremenda opción para poder lanzar tres hechizos con una sola carta. Juegas la final de promesa. Bueno, se puede decir de alguna manera, si ahora lo pienso. Juegas final de promesa y lanzas otros dos hechizos del cementerio de coste uno, por solamente tres de mana. Y ya digo, tremendamente buena para poner esos fénix de vuelta al juego. Por último, ah, mira, una copia de dictado prismari que no habíamos comentado, pues sencillamente es buena. Robas dos descartas dos, hace dos daños, rompe artefactos, pones fichas de tesoro, hace tantas cosas que es que es obligatorio en este tipo de mazos llevar alguna copia. Vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal se nos da. Este mazo sí que hace realmente mucho, mucho, mucho tiempo que no lo jugó. De hecho, en histórico lo he jugado muy poco porque no me gustaba cuando se... cuando rotó, cuando salió de estándar, del fénix. En histórico no me gustaba mucho los listados que había y es cierto lo que os comentaba. Luego ya con el paso de los meses pues fueron saliendo cartas como la dragonada, salieron cartas de modern horizons, las cartas de delirio, que también le han dado un empujón muy fuerte y el mazo creo que ha mejorado bastante, que ya no es... lo dejo todo a la suerte de los fénix. Si me salen los fénix bien, si no me salen, pierdo. Ahora tienes otras win conditions y eso me gusta bastante. Vale, la mano no está mal. No es buena tampoco porque sin un fénix inicialmente dices, y tampoco tenemos un saque bien fiel para robar dos, descartar dos, pero bueno, tenemos el considerar y el optar y luego removals y el voy de agonas me gustaría descartármelo a ver si es posible en algún momento próximo y poder rejugarlo desde el cementerio. No está mal la mano, sobre todo si el rival lleva alguna criaturilla le vamos a frenar bien el comienzo con las chispas que tenemos y eso yo creo que es algo bastante a tener en cuenta. Entonces ya digo, la mano no es perfecta, le falta la chicha, le faltan las cartas poderosas, pero tenemos manipulación de biblioteca, tenemos removal para una posible salida rápida o agresiva del rival y ventaja de cartas a largo plazo con el voy de agones. El mazo va bien, por cierto, contra mazos de control, yo creo que esa es su principal baza. Va bien contra mazos de control, va especialmente bien porque los mazos de control te matan los fénix y tú, pues los volves a jugar desde el cementerio. Y si te los exilian o lo que sea, tampoco importa demasiado porque tienes otras criaturas que son igualmente suficientemente buenas como para ganar las partidas ellas solitas. Y por algún extraño motivo, nuestro rival no está empezando la partida. No sé si conceder. Vamos a darle unos segundos más a ver si el rival acaba de conectarse. Y bueno, aprovecho para decir una cosa que ayer se me olvidó decir y que hoy ya se me está volviendo a decir también y es que, como podéis ver, estoy en el estudio B. Estoy en mi pueblo, no estoy en casa, no estoy en el estudio principal. Y por eso, espero que más o menos se oiga bien, se vea bien, todo razonablemente correcto en cuanto a nivel técnico. Espero que sí, que así sea. y bueno, y también yo creo que ayer y hoy se me ha notado así más cansadillo, lo habréis notado supongo. Y es que aquí en el pueblo, en las montañas, lo que estoy haciendo por las mañanas, me voy a correr a la sierra o a caminar, a hacer trekking, bueno, lo que sea, pero estoy haciendo mucho, mucho ejercicio durante muchas horas y muy intenso y por la tarde, como me siento delante del ordenador y digo, me echaría una siesta ahora, me estoy quedando dormido. Rojo, azul, podría ser un mirror, voy a salir de tierra girada. Nah, vamos a salir de tierra enderezada, he cambiado de idea, para empezar a hacer ya considerar, si es que es una carta más importante como para no empezar a jugarla desde el primer momento. Podría ser un mirror, ¿eh? Una tierra roja azul, lo que pasa es que no suelen llevar, los mazos y Zed Fenix no suelen llevar la costa tallada por la tormenta porque los primeros turnos entra girada y no la puedes aprovechar. Aunque haber pagado dos vidas y no haber jugado nada por esta respiratoria de vapor, podría ser un mazo, uy, esta la quiero, podría ser un mazo de control. La quiero para poder empezar a meter presión lo antes posible, vale, vamos con la canalizadora de la ira del dragón y a ver si podemos tirar al cementerio las cartas suficientes para conseguir el delirio. Ya os digo yo que seguramente la primera canalizadora nos la va a matar. No juega nada. Pagó dos vidas para jugar este enderezado y no la ha sacado partido, no la ha sacado provecho. Iteración expresiva por parte del rival. Vale, es su tercer turno, lógicamente nosotros también vamos a hacer seguramente lo mismo en el tercer turno. Ahora veremos, dependiendo de lo que robemos con este optar. A ver, me gustaría pegarle tres el siguiente turno con la canalizadora. Sí, pero va a ser difícil. Tiene pinta de que va a ser un mirror, ¿no? Totalmente, o sea, otro mazo de Fénix. Le hace dos daños. Obviamente no podemos evitarlo, no podemos impedirlo, pero vamos a escrutar. Esto lo voy a tirar al cementerio, no lo quiero ahora. Se agradece mucho el escrutar porque ya tenemos una carta más y el optar este tampoco lo quiero ahora. Vamos para abajo. Vale, nos viene otra canalizadora. No está mal del todo. Y la voy a hacer antes de nada, antes de hacer iteración expresiva y voy a volver a considerar. Venga, escrutemos un montón. Tierra, tierra al cementerio. Ya tenemos tres tipos de cartas en el cementerio. Tierra, al cementerio también. No quiero robar más tierras. Otra tierra nos hemos robado. Tres tierras seguidas. No está mal. Voy a hacer lo que ha hecho el rival, pagar dos vidas, simplemente para tener una posibilidad de matar lo que él juegue porque puede que él juegue otra canalizadora de la herida del dragón o puede que juegue alguna criatura y nos compense de matar a una dragonada, por ejemplo. Estaría bien también. Saqueo infiel. Esa carta es importante. Me habría gustado encontrar algún saqueo infiel, pero de momento hemos robado bastantes cartas ya del mazo. Hemos tirado dos considerar, uno optar, hemos escrutado con canalizadora de la llama, digo canalizadora de la herida del dragón, él sí se ha descartado dos fénix. Poca broma. Nos mata one more time y no podemos impedirlo. Bueno, ¿sabéis qué? Puede que sí, no es imposible. Voy a hacerle un daño en respuesta porque escrutamos y quién sabe, a lo mejor justo la carta del top del mazo es un conjuro y nos podría permitir tener en el cementerio cuatro cartas de tipos distintos. Tenemos instantáneo, tierra y criatura. Nos valdría que aquí en el top hubiese un conjuro o un artefacto si va a decirlo, pero es que este artefacto es demasiado bueno como para tirar al cementerio. Lo malo es que los fénix los va a poner en juego casi seguro. Voy a tener que tirar el artefacto al cementerio para que la canalizadora no se muera. Solo para esa tontería, para que no se muera la canalizadora. Pero si ahora juega un hechizo más, los dos fénix los va a recuperar y van a estar en mesa y van a ser lógicamente un problema para nosotros. Ya sé que he tirado el artefacto que exilia el cementerio, pero ¿de qué me sirve exiliar el cementerio si él ya tiene los dos fénix en mesa? Entonces he dicho, bueno, pues fueron los tú de River. Ya tiro para adelante. Y efectivamente lleva también virote bendito por las llamas. Ah, que exilia. No es una, no es ninguna locura. Es una carta bastante típica. Hasta cierto punto normal es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues parece ser que quien roba más fénix gana. Así que esto pinta bastante mal para nosotros. Vamos a ver qué iteración expresiva nos sale aquí. No ha venido tierra. Así que voy a ponerme en mano. Yo creo que complicado decir. La dragonada, vamos a devolver el semiliche al mazo. Me da un poco de pena porque he estado casi a punto de pensarme lo de guardarme el semiliche. Y vamos a gastar el jugar con fuego en matar un fénix de su sarco brillante. Tierra de turno y le damos turno al rival. Nos quedan 12 vidas, son pocas, ¿vale? Una dragonada si la pudiésemos subir a 4-4-5-5 para bloquear a los fénix podría estar muy bien. No quería matarle los dos fénix, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor con cinco cartas en mano te vuelve a lanzar tres hechizos, tres instantáneos y conjuros y lo vuelve a reanimar los dos. Entonces, bueno, si quiere gastarse otros tres instants y conjuros en reanimar uno de ellos me parece bien. Pero no los dos. Yo habría perdido las dos. Yo habría hecho el tonto, habría perdido cartas y él no habría perdido nada realmente. Porque todos los hechizos baratos de coste 1 azul o rojo suelen dar cartas, como por ejemplo es el caso de la propia iteración expresiva, los considerar o los optar. No se pierde carta con ellos. ¿Entendéis? Solamente se pierde maná. Hemos tenido un poquito de mal asunto con esa iteración expresiva que no nos dio tierra, tampoco pasa nada, pero es por la ventaja de cartas. Y el semiliche no iba a hacer mucho en esta parte de la partida. No puede bloquear a las voladoras. ¿Vale? Su segundo instantáneo conjuro. Parece que no he tenido tanto mojo yo como el rival. Va a recuperar otra vez el fénix, correcto. Necesitaríamos un milagro. Yo creo que le voy a matar un fénix arco brillante ahora para que no nos deje tan cerca de la muerte y vuelva a tener cinco cartas en mano y el saque de infiel. No veo que vayamos a poder ganar esta partida, sinceramente. No hemos tenido la misma suerte que ha tenido el rival con todo esto. Vale, ponemos con dragonada. Voy a jugar esta tierra. Voy a atacar solamente de uno y le voy a dar turno al rival y cuando vaya a atacar le mato uno de los dos fénix que tenga en mesa. Siguiente turno voy de águenas y al menos robamos tres cartas. Lo que pasa es que con nueve de vida no sé siquiera si nos compensa. Vale, dragonada que podemos matar afortunadamente con el fuego limpio. Parece que no tiene tres instants y conjuros porque me imagino que los habría hecho. Bueno, espérate, haría primero dragonada. Si tiene otra vez tres hechizos de coste uno me bajo del autobús y me voy a mi casa. Me bajo del autobús del ized fénix, quiero decir, he dicho una cosa muy rara. Pues sí, estoy súper aplatanado. Estoy como dormido, ¿verdad? Me noto muy torpe, muy torpe. Hace mucho frío ahí pero grados. Ahí, bueno, a lo mejor de máxima hay seis, siete, ocho grados durante el día pero luego por la noche pues ahí de mínima menos dos, menos tres, menos cuatro y toda la mañana te pasas ahí a cero grados, dos grados, vas muy abrigado, el frío cansa, ¿eh? Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace el rival a final de promesa. con el cual hincha la dragonada. Nos mata nuestra dragonada con lo cual no podemos impedir. Vamos a rendirnos, vamos a rendirnos. Es que, sí, tenemos el fuego limpio para matar uno de los dos fénix o una dragonada pero es que el rival le ha salido, le ha salido tremendo, le ha salido tremendo. No hemos podido hacer nada en ningún momento. El turno que tiré el artefacto al cementerio no habría... Si decís, no, tendrías que tirar el artefacto y haberle exilado el cementerio. ¿De qué me sirve exilado el cementerio? Si ha estado constantemente él... Si tenía ya los dos fénix en mesa y luego ha seguido jugando un montón más de hechizos y ha podido rejugar todo otra vez. Creo que fue una idea un poquito arriesgadilla la que hice, pero ya tenía delirio y teniendo ya delirio yo podía hacer muchas más cosas. Entonces, bueno, ahí me arriesgué un poquillo. Lo volvería a hacer otra vez seguramente. No habríamos podido ganar aunque nos hubiésemos que usar el artefacto en mano para jugarlo y exilado el cementerio como digo, es que no habría cambiado demasiado la cosa. Siempre le habría sobrevido como mínimo un fénix y esa dragonada con todos los hechizos que ha jugado después habría sido igual. Igual de letal, igual de peligrosa, igual de... total para nosotros, ¿no? Por eso no... Creo que hicimos lo correcto igualmente. Intentamos salvar una criatura importante para nuestra estrategia que tiene mucho a escrutar y que nos puede ayudar. Bueno, es lo mismo de la misma mano de antes, parecida, ¿no? Una mano que... mediocre, mediocre. Pero que te acabas quedando porque dices, bueno, tengo manipulación de biblioteca, a poquita suerte que tenga con lo que salga, pues podría haciendo algo, pero no. Al final lo que nos está ocurriendo es lo contrario, que vas y te robas la única carta que no quieres robarte, que esta la quieres en el cementerio o no robarla nunca. Bueno, no se enfrenta... se miliche. No se enfrentan... quizás debería probar el tema del sim... Bueno, ya veremos. Estas cartas sí que es importante. Esa carta sí que es realmente importante. Buena, ¿por qué? dice el rival. No sé por qué dice buena. Robamos dos, descartamos un buey y supongo que una tierra que ya tenemos demasiadas, ¿no? Vale, esto está un poquito mejor. Tierra enderezada, pasamos turno. Podemos con el fuego impío matar el sirviente disciplinado o sencillamente optar y robar cartas. Creo que lo que más nos interesa es matar el sirviente indisciplinado este. Es una criatura peligrosa, como podéis ver. Hace drenar vida de uno y este tiene... Hace muchísimo tiempo que no había jugado esta carta. No es muy buena, por eso seguramente no la veas jugar mucho, claro. Vamos con interacción expresiva. Nos vamos a poner en mano... el considerar. Vamos a devolver el jugar con fuego. Es que estaba pensando si íbamos a jugar esta tierra. Estaba pensando si quedarme en mano el jugar con fuego por la utilidad que ello podría representar. Y pasamos turno. Sabéis, o sea, poder matar alguna criatura que él pueda jugar que aguante dos, ¿no? Ah, lleva... Ojo, es que es zombie el comerciante plomizo de Asfodel. Y necro-dualidad. Vale. Este considerar ya tiene que ser bueno, ya tenemos que empezar a encontrar algo, un fénix o algo así. El roba-descarta. También tiene sinergia de cementerio, me imagino, si lleva el liche preso de los libros. Y nosotros considerando una dragonada. No me parece una opción terrible, pero igualmente la voy a volver a tirar al cementerio. ¿Dónde están mis fénix? ¿Habrá alguna ocasión en la que juguemos a algún fénix? ¿Qué creéis? Yo creo que no. Venga, vamos a meter un Draco Chisportante que seguramente nos mate porque yo me imagino que el rival tendrá algún anticriaturas, ¿no? Algún Removile. Y, bueno, lo suyo habría sido confiscar pensamientos. Perfecto. Confíscame los pensamientos que quieras. Nos quita una canalizarra de la guerra del dragón. Ese es, pero, ojo, tiene toque mortal, ¿eh? O sea, esto no queréis tocarlo. Vale, le quedan 18 de vida. ¿Podríamos matarle el turno siguiente? No es 100% imposible. Tendríamos que hacer unos robos de la muerte, pero imposible no es. De hecho, podríamos hacer el buey de ágonas porque automáticamente irían estas tres cartas al cementerio. Y serían tres instants más. Esto pegaría 8. Lo suyo sería encontrar algún Fénix. Eso sería lo suyo, claro. Voy a empezar optando a ver qué sale. Otro optar. Ah. No, dame otra cosa, por favor. Un considerar. Voy a... Voy a considerar a ver qué sale, a ver si cae un Fénix. Es un poco lo único que busco, ¿eh? Pues nada. Bueno, nos quedan 16 vidas, o sea que tampoco estamos realmente mal, ¿no? Vamos a jugar el piramante experimentado. Si es que es lo único que quiero es encontrar son Fénix o algo del estilo. Voy a descartarme la tierra y voy a descartarme la iteración expresiva. Y ya el siguiente turno pues jugamos iteración expresiva más canalizadora. Vale, pues pegamos de 8. Si el rival no mata a este Draco va a ganar el Draco la partida. Vamos a ver si... Nos hemos robado medio mazo, ¿eh? Y no ha salido ningún Fénix, ni esta ni en la primera partida. Dos partidas seguidas sin robar el Fénix. Afortunadamente lo que está jugando el rival pues muy peligroso, muy peligroso no es. Voy a bloquear a uno de ellos, ¿vale? El otro lo dejamos vivo para que robe y descarte menos, ¿no? Mientras esté vivo el Draco el siguiente ataque ya sí que es letal, ¿eh? Verso desmaterializador. Claro que no mata Draco chisproteantes que son de dos colores. 14 vidas. Claro, la necro... 16 vidas. Gana 4 vidas, claro. 16 podemos pegar. Yo creo que sí. Vamos a empezar con el Sack of Infiel. Robamos 2, descartamos 2. A ver si cae un Fénix de una vez. No, este mazo no lleva Fénix. Tranquilos. Voy a descartarme... No sé ni qué descartarme. Venga, eso. Venga, vamos a intentar otra vez desde el Cementerio. Sack of Infiel. Venga. Robamos 2, descartamos 2. Pues no. Pues 2 tierras fuera. Es que hemos robado otro Sack of Infiel. Venga, va. Quedan 29 cartas en el mazo. Es increíble. Es increíble. Pegamos 13. Podemos jugar el Semiliche desde el Cementerio, pero creo que vamos a simplemente a matar uno de estos bichos y ya está. Pegaríamos 14 y 2, 16. Así que nada, vamos a... Ah, bueno, el Semiliche cuesta 0. Hay que exiliar 4 cartas, ¿no? 4 instantáneos en el Cementerio. Lo jugamos que es gratis. No importa este que se exilien las cartas, ¿vale? Hoy nos lo exilió con el verso desmaterializador. Vale, pegamos 16. O sea, que está obligado a chumbloquear al piromante experimentado. Y bueno, pues nos acabamos de enfrentar a un mazo expert zombies en histórico y que nos ha costado ganar porque mi mazo lleva 4 fénix, ¿verdad? Es que en este mazo quedan 27 cartas. Bueno, 25 si contando las que ya conocemos y no hemos robado todavía ni un solo fénix ni en la primera partida ni en la segunda. Diréis que soy un jugador que tiene mala suerte. Me lo dice mucha gente en los comentarios. ¿Cómo se puede tener tan mala suerte en tantas partidas? Es verdad, ¿eh? Es muy curioso. Luego la mala suerte le sumas la manquedad y ya, claro, la tormenta perfecta. Dos 10-10 no está mal, ¿eh? Venga, saqué infiel. Buena partida. Yo solamente quiero con un fénix. No vamos a ver jamás un fénix. Bueno, pues atacamos y ganamos. Vale, qué buenos somos. Pues había 4 fénix en las últimas 20 cartas del mazo. Vamos a jugar en la tercera y última partida. A ver si nos toca un mazo serio de un rival que es como un mazo de verdad y a ver si nos sale algún fénix. Bueno, sí, la primera partida ha sido un mierda, ahora ha sido contra otro mazo de fénix que le ha salido todo. A él sí que le ha salido todo. Ha hecho ahí saqueo infiel, me descarto dos fénix del segundo turno, creo que ha sido, y en el tercero nos lo ha puesto ya en mesa. Venga, desearme suerte, cruzad dedos, a ver si en una partida en mi mazo de fénix jugamos algún fénix. ¿Cree usted que en su parque de dinosaurios se podrán ver dinosaurios? O algo así era la frase, pues aquí lo mismo. ¿Cree usted que su mazo de fénix podrá ver alguna vez un fénix? Ahora ya verás, partida perfecta. Salimos nosotros con un saqueo infiel y dos fénix a la mano. Lo veo venir. Bien. ¿Un fénix? Ahora hay que descartárselo. Pero mira, es la mejor mano que hemos robado hasta la fecha, así que me la voy a quedar. Y además salimos nosotros. Podríamos salir con tierra endereztada, aunque no lo voy a hacer. No creo que tenga mucho sentido. Esto prefieres guardatelo en mano para el turno, que quieras lanzar tres de ellos, tres instantáneos o conjuros el mismo turno. Si juega una criatura de coste 1, él, lo podemos jugar de segundo turno, tampoco es tan grave. Tampoco tenemos otra carta de segundo turno, así que venga, va. Y además son dos vidas que nos hemos ahorrado. Precisamente si estamos jugando contra un mazo agresivo, que parece que va a ser el caso. Esta tigra sí vamos a jugar para que entre enderezada, pasamos turno, a ver si juega bicho que podamos matar con jugar con fuego y habremos aprovechado el turno. Uh, es goblins. Es un emparajamiento malo, no lo vamos a matar. O sea, tiene goblins mucho más importantes. Vale, pues iteración expresiva a ver qué encontramos. Un fénix y un saco infiel. Uh, esta mano es muy buena. Vamos a ponernos esto en mano. Sí. Vamos a... Uy, esto se pone muy interesante. Vamos a volver esto al mazo y vamos a jugar el saco infiel. Es cierto que no nos ha salido tierra, pero no importa porque teníamos una tierra en mano. Se pueden hacer cosas en este turno, ¿eh? Se pueden hacer cosas en esta partida. Robamos dos, descartamos dos. Por dos fénix. Vale. El siguiente turno hacemos triple hechizo. De modo que devolvemos dos fénix del juego, del cementerio al juego. Lo que pasa es que me habría gustado poder devolver tres. Si robásemos algo que nos permitiese descartar este fénix, o sea, otro saco infiel, básicamente, podríamos reanimar tres. Bueno, no estaba mal tampoco, ¿eh? La verdad es que es la mejor salida que hemos hecho en todas estas partidas. Él puede llegar a hacer muxus. Ahora, si hace minero, nos lo puede hacer el siguiente turno y ganarnos, de todas maneras. Matrona. Tiene tres y uno cuatro. Vale, ya sabemos que tiene el muxus. Vamos a repetir con esta iteración expresiva. Ojo, nos falta mana rojo, ¿eh? Pero es nuestra única posibilidad. Vale, resuelto. Esto va a la mano. Esto lo devolvemos y esto lo jugamos. Vale, creo que ya está, ¿no? Jugamos tierra de turno. Le voy a hacer los riesgos de campo punzante a él y el optar. Vale. Los hechizos, vuelven los fénix. Lo malo es que no ganamos nosotros en dos o tres ataques, ¿eh? Siguiente turno. Quizás... Piromante experimentado, descartarnos el fénix. No estoy muy seguro. O quizás empezar con el saqueo infiel. Sí, saqueo infiel para intentar jugar el tercer fénix. Nos lo descartamos y lo reanimamos, pero pegaríamos solamente nueve y tiene trece de vida. Por eso quiere jugar el piromante experimentado, para tener bloqueadores. Tiene cuatro, cinco, seis. El siguiente turno viene el muxus. Es posible que nos gane el siguiente turno y nosotros no podemos evitarlo. Cuatro, cinco. Bueno, si juega tierra le llega para el muxus. Me imagino que tiene tierra. Bueno, una cosa muy importante y es que con esto, con el fuego impío, podemos matar el muxus y que no nos gane. De hecho, tenemos dos chispas en mano. Vamos a... Voy a hacer... Ganar no vamos a ganar en este ataque. Nunca, yo creo. Así que lo que voy a hacer es, firmante experimentado, para poner tokens. Me descarto esto y me descarto esto. Que no está nada mal. De modo que podemos atacar de seis. Lo dejamos a siete al rival. Ahora el rival no tenemos... Me acabo de dar cuenta de que no tenemos el fuego impío, no tenemos el delirio, es lo que quería decir. Tenemos tres bloqueadores para ver si tenemos suerte y no nos matan. Vale, tenemos un problema. Minero puede sacar maná. Habría que matar el cacique, supongo. Y el jefe de guerra para que perdiese prisa, de hecho. Sí, sí, si le matamos a los bichos con prisa, lo que pasa es que puede sacar maná y darle prisa otra vez con el goblin grito de guerra. Así que, no tenemos una opción, no hay forma de hacer esto. Vamos a matar, como decía, el cacique. A ver si no lo sacrifica para sacar maná. Poder más... Más uno más triprisa a todas sus criaturas pagando dos. ¿Debería sacrificarlo para sacar maná? Sería inteligente, lógicamente. Entonces, por eso, quizás, matar al goblin del grito de guerra tampoco sería tontería. En cualquier caso, vale, tiene un maná. Tendría que sacrificar una criatura para sacar maná de ahí. Yo creo que quizás lo que más práctico sería matar... Es que es lo que os digo, es que da igual. Vamos a tirar ahora, yo creo que, el jugar con fuego para matar el goblin del grito de guerra. Que tendría que sacrificarlo a sí mismo para sacar maná. Ah, vale, ya lo está haciendo. Más uno más cero y prisa a todos. No es un gran problema porque no perdemos, ¿no? Lógicamente. Lo vamos a matar, como decía, igualmente. Porque así, al atacar con fuerza seis o más, pone un token uno a uno girado y atacando. Y eso que nos ahorramos. Y tenemos que jugar tres hechizos de instantáneo de conjuro y podemos porque tenemos saqueo infiel considerar fuego impío de modo que ponemos el tercer fénix en juego y hemos ganado. Por fin hemos conseguido una partida en la que se cumple nuestro sueño. Bloqueamos ahí, bloqueamos ahí, bloqueamos aquí. Nos pasan cuatro. Nos quedamos a cinco. Y ahora simplemente podemos hacer saqueo infiel, robamos dos, descartamos dos. Esto fuera y esto fuera. y ganábamos la partida. Oh, qué ilusión me ha hecho. Es que estaba empezando a preocuparnos bastante porque no conseguíamos una partida decente en la que salísemos fénix, ganásemos bien. Bueno, la verdad es que últimamente Magic me está dando muy buenos momentos. Lo estoy pasando súper bien y casi cada mazo, casi todos los días ya sabéis que traigo mazos nuevos, mazos distintos, intento ser original casi siempre. Lo intento, es complicado a veces porque muchos mazos los Tier 1, que es lo que estamos haciendo ahora, suelen ser muy repetitivos, pero bueno, como hacemos Tier 1 de alquimia, de histórico y de estándar, ahora hay más variedad, hay más cositas. Así que ya digo, estoy bastante emocionado, ilusionado y tengo muchas ganas de Kamigawa. Es mi plano favorito de todos los tiempos de Magic Kamigawa y creo que va a ser un gran mes el mes de febrero y unos meses por delante bastante buenos. Y ya digo, el tema de alquimia va a dar nueva vida al juego, a ver si se animan a regalar más alquimia. Y bueno, pues eso, nada más, que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!